Hey, DJ, entonces, tú quieres que la formes o que la detones Préndeme, se monta el fili, estamos tiempos juntos, chillen Pa' que tenga un norte, DJ, y ya son las doce, casi DJ por la plena de Dienja, que estoy astiguao y quiero prender DJ por la plena de Dienja, que los chacales quieren prender No ve que soy un chico malo, ya acabo MT 20 años Los menores están dentro del carro, están activao y con saldo DJ por la plena de Dienja, que estoy astiguao y quiero prender DJ por la plena de Dienja, que los chacales quieren prender No ve que soy un chico malo, ya acabo MT 20 años Los menores están dentro del carro, están activao y con saldo Juro tiempo de Dienja, prende el fili, tiempo de Dienja La gente quieren oír a Dienja, Izquierdem todo como Dienja, como Dienja, como Dienja Pásame el bate, que bate, que bate, pásame el fili, que fili, que fili Yo me encuentro aquí chilling, contigo no quiero dealing DJ entonces, tú quieres que la formes o que la detones Prendeme ese monte el fili, damos tiempo de monte el chile Pa' que tenga un norte, DJ, y ya son las 12, casi DJ por la plena de Dienja, que estoy astiguao y quiero prender DJ por la plena de Dienja, que los chacales quieren prender No ve que soy un chico malo, ya acabo MT 20 años Los menores están dentro del carro, están activao y con saldo DJ por la plena de Dienja, que estoy astiguao y quiero prender DJ por la plena de Dienja, que los chacales quieren prender No ve que soy un chico malo, ya acabo MT 20 años Los menores están dentro del carro, están activao y con saldo DJ por la plena de Dienja, que estoy astiguao y quiero prender DJ por la plena de Dienja, que los chacales quieren prender No ve que soy un chico malo, ya acabo MT 20 años Los menores están dentro del carro, están activao y con saldo